¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba pensando que como se puede subir de vuelta sea un secreto Espera, perdón Ahora Vale ¿Hay algo aquí dentro? ¿En la jaula? En la jaula tendría sentido que hubiera almas Pero tres Vale Espérate Ah, con la M dejaba caer No me acordaba de eso Lo estuve pensando el otro día de que me sonaba el nombre de Stygian Y es de la laguna La laguna Stygia No sé por qué el gusano se llama así Pero... Vale Ok Lo que tú digas Más mecánica de subir a un sitio De forma dificultosa Vale, venga Es que antes no he llegado hasta arriba Uh, pero no podemos pasar por aquí ¿Hay un pincho? Vale, por aquí Ya ves Un maldito pincho te frena todo el paso, guerra No sabía sombra Vale, a ver Vale, hay que ralentizar el tiempo para... Vale, vale, vale Perfecto Sí, eso ha sido... Eso ha estado muy bien Eso ha sido una gran jugada por tu parte Vale Muy bien Ya está Así es muy fácil A ver, gusarajo ¡Vamos! Y si le damos algo, le pegamos ¿Vamos? Tiene que haber de secretos ¡No! Que me ha pillado Allí tiene que haber un montonazo de secretos Pero no sé cómo ralentizar el tiempo Más tiempo todavía ¿Será algo que le puedas comprar al hombre este? ¿Alarga la duración del... Del paratiempo? A lo mejor es, ¿eh? Y por eso te ponía a Bulgrim tantas veces ¡Ya ves! ¡No me lo esperaba! ¡Eh! ¿Qué haces? Ya está ¿Cómo ha hecho lo de antes? Lo de... Vale, era con alt Lo del golpe ese Que no sabía cómo lo había hecho Pensaba que era... ¡Uh! ¡Ojo! Supongo que será... Supongo que sí Por eso le hacen tanto hincapié Pero los gusanos Pero los gusanos realmente ¿Es eso? Caminas por la arena Y te sienten Eso que es como el hardlife Impide que se acerquen No, no puedo No puedo No me ha dejado ¿No puedo tirarlo? ¡Sí! ¡Lo he tirado! Pero ha muerto Quería volver a ver al gusano Los tiro Pero si los tiro Se mueren Automáticamente Si los tiro Se mueren Vale, vale, vale Vale, vale Podemos llegar ahí, ¿eh? A ver ¿Por dónde hay que ir? Es que es por ahí Es por ahí Entonces vamos por... Vamos por aquí Vale, si es por ahí Vamos por aquí Y este tiene que ser el secreto ¿Bulgrim? Es bulgrim aquello, ¿no? No ¿Qué es esto? Hay que dar un golpe No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa mierda? Hasta de transportarse Supongo Porque allá hay otra Pero... Esa mecánica yo no la conozco Una bola Vale Más tarde volveremos por aquí Eso quiere decir Vamos a investigar Que no haya nada aquí abajo No hay nada, ¿no? He hecho un poco el primo Ok Ya está ¿Tú te puedes creer? ¿Te puedes creer que a mis dos primas De dos años? Vale, lo entiendo ¿Te puedes creer que a mis dos primas Una no se sabe mi nombre Y la otra me tiene miedo? Ah, vale Que te... Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Es que lo acabo de pensar ahora Y bueno Vale Adentro hay que parar esto ¿Qué haces? 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 ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Sabía que me ha enganchado? Vale Vale, ahora paramos el tiempo ¡Ahora! ¡Ah! ¿Que aún así me puede pegar? ¿Qué hablas? Es que hay que ir en su misma dirección ¡Ahora! ¿No? Vale, vale, vale Ahora Este, este, este ¡Esta, este, este, este! ¡No! ¡Ah! ¡Que es un tío! Vale, 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 vale Yo que sé Pensaba que era una ruleta de estas de girar Te lo juro Vale En serio, ¿realmente esto para qué gira? ¿Qué pretenden? ¿Excavan en la tierra? ¿A buscar petróleo? Yo siempre pienso que en universos como en Juego de Tronos Realmente en Juego de Tronos llevan muchos años atrasados, eh Porque van 5.000 años 3.000 años No sé qué Y dices Tío ¿Por qué no? ¿Por qué no habéis encontrado aún petróleo ni nada de esto? ¿No? ¿Y no lo han encontrado? A ver qué hay que hacer aquí Me cago en tal ¡Bum! Ah, no, ha muerto A ver, está bien saberlo Que sí Que sois malos, malos Pero si sois enemigos ¡Normales! No podéis hacerme nada De hecho ¿Qué coño? Me voy a cambiar la guadaña ¡Hombre! ¡A pasar! Ah, bueno Es que con el puño recibía más Más almas Si es que aquí no puede venir ningún enemigo gordo Si es que no tengo miedo ¡Magao! ¿Dónde vas tú? ¿Qué quieres? ¿De quién eres? ¡Jope! ¿Me han enfadado? ¡Ah, hombre! ¡Uh! Vale, no ha sido la mejor idea que he tenido Pegarle a la bola explosiva Ha sido una idea Pero no ha sido la mejor ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡No! ¡Va a explotar! Tío, me están quitando demasiada vida esta gente, eh A golpe, a golpe Espera, que queda el tonto Este es el tonto del grupo, ¿sabes? El típico que matas el último Porque te da estas venas ¡Dios! He condensado dos animaciones en una Vale Ah, vale Necesitamos una Espera, 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 espera No, no, no A ver Uh, quema ¡Ah, pero es que está esto ahí! Vale Vale, entonces que hay que tirarse Tirarse a lo... A lo loco Hay que explotarlo de algún modo Tirándose a lo loco, voy a suponer ¡Vamos! ¡Uh! ¡No! ¡Que va, que va, que va, que va! ¡Que va! ¡No llegas! ¡No! ¡Me he caído! ¡No llegas! ¡Uh! ¿Entonces? No llego No sé No sé A ver ¿Cómo le pegas ahí el fuegazo? ¿O? Por ahí abajo ¿Por ahí abajo? No ¿Qué va? ¿Qué pasa si lo pego a esto? ¡Oh! 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 Está ahí Pero... ¡Lol! No Me he pegado ¿Y cómo le pego el... ¿Cómo le pego el fuegazo? Ahí Ah, por aquí atrás ¿No? Voy a suponer Pero... ¡Uh! Va a ir muy justo, ¿eh? Voy a tener que pulsar la Q Como nunca lo he hecho en... Como nunca se ha hecho en Telltale Games Es que yo a Telltale Games no juego Solo me regalaron un... Un juego Que es el... El primer capítulo de la cosa esa de... De la chica adolescente ¡Uh! ¡No llega! Voy a estirarlo desde ahí arriba No llega, ¿eh? Que no, que no O sea, sin parar el tiempo como tal O sea, sin parar el tiempo podría meter la bola Pero es que no llega Que va, que va, que va, que va, que va, que va Si no puede ser Joder, me está haciendo un daño de la hostia ¡No sé cómo hacerlo! Es que no hay... No hay tiempo No hay tiempo para bajar Y pegarle el bolazo Es que no hay tiempo Tiene que ser algo mucho más simple A lo mejor no hay que bajarlo Y desde aquí le puedo dar A ver... ¡Ah, vale! Ya está Vale, 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 vale Ya está, vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Había que subirlo primero Joder Mecánicas complejas, tío Ya está Y a tomar por culo Ahora lo bajamos Te dan un poquito de vida Ahí como Vale, por si alguna Por si has perdido algún poquito Pues si te has dado con alguien Y estoy muerto Estoy muerto Vale, ahora bajamos esto Y ya lo tenemos ¡Eh, un cofre! ¡Joder! ¿Te creías que no te vería? Vale, vale Ahí hay un cofre Hay que saberlo Con todas las veces que he pasado por ahí No he visto ni una Vale, 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 vale ¡Guerra! 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 ¡Ay, Dios! ¡Guerra! ¡Por Dios! ¡Guerra! ¡Qué tonto eres! ¿Por qué no te mueves? No se mueve siquiera ¡Míralo! ¡Ahora! ¡Me cago en la leche, guerra! ¡Guerra, tío! ¡No me puedes hacer eso! ¡No me puedes hacer estas cosas! Ah, vale, por ahí Por arriba, por arriba Y el cofre aquí, ¿no? ¡Vale! Que es algo tocho ¿La armadura? ¡No! Esencia de vida Pues podríamos usarlo Bueno, vamos a ver si aguantamos ¡Oh, un gusano! A ver si hay que usarlo aquí antes de... Nada, no, hay que usarlo aquí ¿Y ahora? Ahora bajamos abajo, ¿no? Vale ¿Y dónde está? Vale, ahí Ah, vale No, el botón he equivocado Ahora ¿Te has dado? ¿Te has dado? Una mierda me he dado Una mierda Mentira No me he dado No me he dado Una mierda No No, no me darás Nunca Jamás Olvídate de mí Aléjate Venga, hombre Vale Ya me llego arriba ¿Y esto qué hace? ¿Palomitas? No me imaginas Palomitas ahí Súper grande Ah, ha detenido El este Uh, no me digan más Hay que bajar por ahí abajo ¿Tú dónde sales? ¿Dónde sale ese tío? ¿No había aquí una cuerda? No, no había una cuerda Ah, pero hay algo ahí ¿Qué era esto? Nunca Nunca llegué a Aprender esa mecánica Sea lo que sea Sea lo que sea Esa mecánica No sé aún No sé si me la ¿Eh? ¿What? ¿Qué ha pasado? Uh, agua bajo el desierto Ah, esa es algo interesante Secretito Venga Tiene que haber una espada de esas Una espada Bribón No me da Que me des una espada Y no me des peces He pescado Míralo Lo sabía Soldado Soldado ¿Por qué son todas de soldado? Lo sabía Sabía que había una espada Sabía que había una espada Era muy obvio Bueno, cofre no podía haber ¿Aquí otra? No, dos muy juntas De hecho, por aquí ha venido Qué leche Vale, por ahí ¿No? ¿Por dónde? ¿Por abajo? ¡Uy, hay una piedra! ¿Qué hablas? ¿Por ahí? Vale, vale Entonces El agua ¿No? ¿No hace falta? A ver Ah, vale Por ahí es el secreto Vale, vale, vale Paso, paso, paso Paso, paso Paso, paso Uh ¿Qué es eso? Eh, ¿qué es eso? ¿Qué mola un huevo? Yo quiero de eso ¿Cómo lo cojo? No puedo cogerlo De ningún modo Qué asco No sé cómo cogerlo Si era de algún modo Todavía no lo conozco Tiene que ser por ahí Tiene que ser por ahí Tiene que haber algún modo De pillar eso Aquí solo hay una caja No Me voy a dejar eso Tío Qué asco Ni siquiera puedo subirme A esta caja Vale Vale, ¿ahora qué? Sí Mientras no pise la baba Mientras no pise la baba Estoy a salvo Este... ¿A quién engañas tú? Que eres el más listo del pueblo O qué pasa aquí Espera, a ver Vale Algo me dice que te voy a llevar la caja allí Sácate Dame Y ahora pegarle Como me muerdas ¿Qué hace? ¿Por qué hace eso? ¿Se me quiere dejar de apuntar? Ah, vale Había dado la F Uh, no baja Por aquí no baja, ¿eh? No, no Esto no baja Bajar como tal No baja, ¿eh? Bueno, lo vamos a dejar por aquí Que ya no me apetece jugar un poco más Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima en Darksiders Adiós